Hola, ¿cómo están mis amores? Este acabo de... Están manejando el drone, aquí está el control, aquí están mis maneras, voy a ponerlas a cabo. Este... el drone. La cámara es super cool, ya le puse la tapa. Las baterías se están cargando. Están mis cajitas de sol. Y... Ay, perdón. Y la mochila de... todas las cosas después. Y... Como los rodaditos del drone. Del drone. Las pinzas. Este... todo lo que tiene que ver con arreglar pinzas. Las cuartas así. Y las abres así. Entonces las cuartas... Esta... les voy a mostrar las patitas. Están por aquí. Las patas de los drones. En el momento tengo un drone. En la casa se me quedaron... Los dos drones, el negro y el blanco. En estos momentos tengo el gris. Tengo las patitas y un dos. Estas dos son más pequeñas. Y estas dos son más pequeñas. Y el cargador. Entonces me quedé de bozo. Listo. Y estoy grabando con mi iPad. Y con todo mi material. Y a traer mí hay una macabra. Unas capitas de churro. Y estamos haciendo fríjoles en fungón de leña. Es que nos venimos con la fin. Pero no tiene piscina. Pero con portavilloso. Entonces... Venimos a hacer unos fríjoles. Y a saludar a unos besitos. Chao, mis amores. No olviden comentar aquí abajito. Si les gusta mi drone o no. Y mis gafitas de salud. Chao, mis amores.